Mi nombre es Crisalto Santiago Larte Me dedico pues a servirle a la gente, soy cocinero Yo nada más manejo puros taquitos de carne asada con tortilla de maíz Eso es todo lo que vemos, los pezolitos con carne Cuando me preguntan sobre el universo, sobre el espacio y sobre el tiempo Yo les digo que mi punto de vista va Creo que nosotros vivimos dentro de otro organismo mucho, muy grande He visto galaxias, asteroides, todo ese tipo de cosas ¿Quieres unos taquitos así o así mero? Para que le entres Pues me dicen El Moreño ¿Por qué? Porque llegué en 1999 aquí a Matamoros, Tamaulipas en el ejido de la Rusia ¿De dónde eres? De Papantla, de Olarte, Veracruz De allá soy originario Pero venía del estado de la ciudad de Puebla De allá vengo Entonces cuando yo llegué aquí en aquel tiempo estaba Lupio Rivera con la del Moreño Y cuando puse el puestecito de tacos pues no sabía qué nombre ponerle Pues que le pongo el Moreno Pues no podemos quejarnos, estamos muy bien Tenemos trabajo, salud Algo con que sustentarnos Nos va bien, gracias a Dios nos va bien ¿Qué podrías decir si es algo característico de tus tacos? ¿Qué va a encontrar la gente que te visita aquí? Pues mira, a mí mucha gente me ha dicho que le gusta la carne O que le gusta la salsa verde Que es a lo que más hago Pero por lo que más me gustan son las tostadas A ellos les gustan las tostadas con carne ¿Cómo empieza tu día de trabajo? ¿Desde qué hora empiezas? Yo empiezo por lo regular a las 8 de la mañana ¿Habes a las 8? Por lo regular, por lo regular Llego, barro, limpio, riego agua por todos lados Las paredes, hago esto, todo esto Como ves tengo todo regado Cada rato ando regando, limpiando Y pues así me la llevo Y ya como para las 9 días estoy tirando la carne Las salchichas Hago también frijoles con carne Ahorita ya nada más me quedan poquitos Yo pongo frijoles y les pongo carne O les pongo salchichas Dependiendo como me los pida la raza Que tengamos excelente día Y así nos la llevamos Me gusta leer Yo leo libros, revistas, muy interesantes Cosas así Leo también la palabra, la palaya, el despertar Libros sagrados De todo eso Entonces cuando alguien me pregunta algo Sobre una curiosidad o algo Pues yo le doy ciertas respuestas que a ellos les agradan Hay gente que viene a eso a preguntarme cosas Y te cae en la salva Porque no es difícil Honestamente no es difícil Si te gusta lo entiendes ¿Por qué? Porque Por ejemplo una pregunta me dicen muchos Oye Moreño ¿Tú qué crees que está sucediendo con lo de Nuevo León? Que no hay agua ¿Ok? Que te parece si nos vamos Que en Tamaulipas hace años anteriores Te acuerdas que hubo una sequía Bueno después como se vino el agua Ya nos andábamos ahogando todos O sea la tierra se prepara para ciertos procesos Ahorita no hay agua pero Te apuesto lo que quieras a que va a venir un chubasco Una tormenta, un huracán Que va a afectar muchas ciudades X Y así sucede Así pasa todo esto Y cuando me preguntan sobre el universo Sobre el espacio Sobre el tiempo Yo les digo que Mi punto de vista va Creo que nosotros vivimos dentro de otro organismo Mucho muy grande He visto galaxias, asteroides Todo ese tipo de cosas La gente habla sobre temas Que te dejan de hacer ¿Qué planes tienes? ¿Tienes pensado seguir aquí con los tejidos? Mira ahorita No sé exactamente Yo también Yo creo que Todo tiene su tiempo Va todo llega a su tiempo Y a veces me dan ganas también ya de De tirar la toalla Pero Pues ya tengo tiempo aquí Yo me imagino que si me voy o algo Voy a volver a empezar ¿Me entiendes? Y pues aquí ya Gracias a Dios ya la tengo Sí ya me conoce Mucha gente me dice Oye Porque me han hecho comentarios Sobre si Si pienso seguir O pienso pasarme a retirar Y yo le digo No pues Hasta donde Dios diga ¿Y por qué digo Dios? Porque Tú puedes tener un plan Pero si esta hay otro Si me entiendes Él dice Sabes que Hasta aquí O me da cuenta Que el mande Eh Vayan por el Mureño Ya estoy Hoho Hoho